Bueno, muy bien. Continuamos nuestras conversaciones con el doctor Jorge Carvajal. Bienvenido, Jorge. Ah, eso sí. Yo soy Jorge, el doctor. El doctor quién sabe dónde se quedó por ahí en la vida. Pero el que se enraizó es Jorge, ¿no? El doctor está en el campo etérico o en la estratosfera. Así que qué bueno que Marcela, que me digas Jorge, me encanta. Bueno, la vez pasada estuvimos hablando de las raíces, estuvimos hablando del primer chakra, de la tierra y nos quedó pendiente un ejercicio. Bueno, flores y raíces a veces nos gusta florecer y florecer y florecer. Pero nos negamos la sombra, la oscuridad, la noche, la tierra, tierra. Estamos en la cabeza y nos negamos la caminadita y los pies y sentir el placer de asentarnos en la tierra y caminar. Así que bueno que nosotros reconozcamos en nuestra estructura corporal un pentágono que es el que nos da sustento. Ese pentágono está relacionado con los pies, con las rodillas y con la zona del coxis, que corresponde al anclaje de la energía del primer centro. Además, los pies son sagrados, ¿no? Porque determinan la posibilidad de seguir la huella de nuestros ancestros. En muchas tradiciones espirituales se dice a los pies del maestro y nunca mejor dicho, porque el maestro va dejando en su recorrido huellas que nosotros seguimos. Porque la clave de la vida es hollar el sendero y hollar el sendero es ir creando huellas vivas. Y esas huellas no solo son físicas, sino son psíquicas, son huellas de nuestra propia presencia, de nuestra propia conciencia. Al fin, porque si estamos en pasado y en futuro, no podemos generar huellas, no podemos hollar el sendero, no podemos dejar esa impresión profunda que nuestros descendientes pueden seguir. Así es como vamos haciendo camino. Y un caminante que no hace camino no es un caminante. Así que somos caminantes y es estar anclados en este paso. Pero una buena forma de anclarnos es reconocer que nosotros tenemos como cerebros periféricos. Y ellos son los pies, las rodillas y el primer centro de energía que nos conecta a la suprarremal y a la fuerza de la vida. Así, a esa fuerza que tiene que ver con el meridiano de riñón, con la energía ancestral y con todos nuestros antepasados que nosotros los hacemos presentes en cada paso del camino. Por eso una recomendación es que nosotros con frecuencia tomemos conciencia de los pies. Es que nos anclamos firmemente a la tierra cuando lo hacemos, nos estamos anclando al presente y estamos llevando nuestra presencia como si fuéramos una semilla y nos sembráramos en la tierra, en la tierra de la vida. En nuestra experiencia clínica sabemos que cuando hablamos de antepasados hablamos de constelaciones familiares. Es decir, de un oleaje que nos va viniendo de la familia y que nosotros vamos reeditando y vamos haciendo presente. Y dentro de las constelaciones es claro que los pies representan la tercera generación, los bisabuelos. Pero paradójicamente, como es arriba, es abajo, los pies también representan el campo mental. Es decir, la tercera generación, los bisabuelos, el campo mental. Lo que nos ancla a la tierra de nuestros ancestros está relacionado con ese que ya no es una estructura de soporte, sino que representa el anclaje profundo de la mente de la tercera generación al presente, son los pies. Y las rodillas representan el campo de soporte en el plano emocional. Así como los pies son un cerebro periférico, como es arriba, es abajo, que llevan la mente hasta los pies y nos anclan. También mentalmente, las rodillas nos anclan emocionalmente y esto tiene que ver con la segunda generación. Y ya propiamente el primer centro representa las raíces que tenemos con nuestros ancestros, pero que se relacionan especialmente con la figura del padre y la madre. Así que digamos, nos anclamos a las generaciones que nos preceden. La primera siendo la de los padres, la segunda siendo la de los abuelos y la tercera que representan los bisabuelos. Y es como si nos anclaramos así físicamente al primer centro. Emocionalmente a las rodillas que son soporte emocional también. Y mentalmente a los pies y así fuéramos enraizándonos. Esa raíz que tiene que ver con la madre, que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con la capacidad. Captar electrones de la corteza terrestre también tiene que ver sutilmente con estas tres generaciones que conciernen a nuestro campo físico, a nuestro campo emocional y a nuestro campo mental. Así nosotros tenemos un anclaje firme de la estructura de nuestra personalidad que está compuesta por el campo físico, emocional y mental. Y en ese anclaje firme nosotros podemos acceder a la cuarta generación. Pero es un misterio porque la cuarta generación está conectada con el alma y con el alma del grupo. Así que lo más importante, lo más presente en nuestra vida es la mente, las emociones y el campo físico muy correlacionados con los bisabuelos, con los abuelos y con los padres. ¿Y esto para qué? Porque es que desde allí, desde esa raíz, desde esa savia, nosotros vamos captando aquello que somos de la tierra de la vida de nuestros ancestros y vamos ascendiendo a nosotros, al hijo de los padres, al compañero de esos compañeros, a la pareja, al compañero, ya no al compañero, sino aquel que conforma la familia con una pareja y que tiene hijos, es decir, el que amamanta a los hijos. Y así vamos ascendiendo y un día estamos en la garganta que representa volver a encontrarnos con nosotros plenamente, hacer una síntesis y dar la nota creativa de la vida. Y vamos observando cómo desde las raíces nutrimos el árbol de la vida y cómo un día sí podemos florecer, es decir, escribir el libro o plantar el árbol, como se dice, realizarnos, encontrarnos con nosotros, dar nuestra nota original, pero ese florecimiento del árbol de la vida no es posible si nosotros negamos nuestras raíces, si no tenemos raíces. Así que frecuentemente somos como un raro edificio que no tiene cimientos. Ahora se trata es de ir a nuestros cimientos y comprender estos sentimientos, estos cimientos más profundamente y anclarlos al mundo de la mente, al mundo del pensamiento, al mundo de los sentimientos, pero también al mundo del movimiento de la energía. Para eso entonces, Marcela, la propuesta es, vamos a cerrar los ojos, vamos a tomar contacto consciente con la tierra a través de nuestros pies, vamos a sentir nuestros pies y los movemos suave, ligeramente. Sentimos que nuestros pies nos anclan al centro de la tierra, nos anclan a todas las generaciones que nos precedieron especialmente como punto de partida, la de los bisabuelos. Nos anclan también a sus esperanzas, a sus sueños, aquello que de ellos tenemos en presente. Vamos a imaginar vívidamente dos corrientes de energía que van ascendiendo desde los pies hasta las rodillas, donde también tenemos un pequeño centro de energía como un cerebro periférico. Imaginamos que esa articulación, que es la que más peso soporta en el cuerpo, también es el soporte de nuestro campo emocional, que muchas de nuestras emociones se van a expresar o se van a manifestar a nivel de las rodillas, que muchas de nuestras patologías, artrosis, desgastes, no solo es el peso físico, sino los pesos emocionales que no hemos resuelto. Vamos a imaginar que esa corriente que viene de la tierra, que se ancla a través de los pies, asciende vía bisabuelos y tercera generación a la segunda generación, la de los abuelos. Experimentamos un sentimiento de gratitud por los bisabuelos desde las dos líneas, paterna y materna. Por los abuelos también las dos líneas, paterna y materna, porque en los hombros de esos gigantes vamos ascendiendo a la vida gracias a su dolor, a su experiencia, a sus encuentros y desencuentros, a su profundo amor. Estamos aquí estructurando nuestro campo mental, nuestro campo emocional. Y así vamos ascendiendo con un sentimiento de gratitud como si nos encontráramos con ese centro de energía, el primer gran centro que representa la fuerza de la vida, el sustrato de la vida a nuestros padres. Y así vamos construyendo un pentágono. Imaginamos que nos anclamos firmemente en ese pentágono de nuestros ancestros, los bisabuelos, los abuelos, los padres. Y que así vamos estructurando esa bella alquimia de nuestra savia ancestral que luego irá ascendiendo por el centro de nuestro cuerpo a lo largo de la columna vertebral e irá vitalizando todos los centros de energía. Desde el primer centro imaginamos esa columna ascendente y la vamos proyectando hacia la coronilla, hacia la zona cefálica más alta, el séptimo centro, otro gran cerebro. Y reconocemos esa energía que es como la de la voluntad de vivir, la del aliento de la vida, el propósito de la vida que nos va llevando desde el soporte del pentágono inferior y nos va ascendiendo a través del corazón a la cabeza y desde la cabeza hacia el alma que somos, que visualizamos como el sol que da luz y vida a nuestra vida. Así vamos conectando como tres soles el centro, el núcleo de la tierra, el núcleo de nuestro corazón, el alma. E imaginamos vívidamente que ahora no solo florecemos, sino que tenemos raíces en el alma, como si tuviéramos raíces en el cielo, descendemos desde el alma, desde el sol en su cenit. Proyectamos esa luz y esa energía vívidamente inspirando desde el alma hasta el corazón. Expiramos como si proyectáramos esa energía desde el corazón a través del primer centro nuevamente hacia las rodillas, hacia los pies, hacia el centro de la tierra. Y ahora hacemos una inspiración prolongada entre el centro de la tierra, nuestro corazón, el alma. Y nuevamente expiramos y descendemos desde la alma a través del corazón, como si nos sembráramos en la tierra. Y vamos tomando ahora conciencia de nuestros pies. Inspiramos como si en cada inspiración lleváramos la energía a los pies, y sentimos vívidamente la planta de los pies y el anclaje hacia la tercera generación. Expiramos y ascendemos esa energía hasta la zona del coxis, del primer centro. Nuevamente inspiramos. Cada quien va inspirando a su ritmo, imaginando la energía que desciende desde el primer centro hasta la zona de la base del coxis, hasta la zona de las rodillas. Cargamos allí ese centro de energía. Expiramos y devolvemos la energía ascendiendo hacia el primer centro. Ahora hacemos una inspiración a lo largo de la columna vertebral, entre el séptimo centro y el primero. Y expiramos proyectando esa energía a través de las rodillas hacia los dos pies, como si nos anclaramos firmemente con esa energía descendente en la tierra que nos da la vida. Y nos vamos a inspirar En respiración automática, ahora visualizamos de nuevo los pies, las rodillas unidas hacia el primer centro. Y observamos cómo esa energía va ascendiendo a lo largo de la columna vertebral y va floreciendo en distintos puntos nodales o centros que llamamos nuestros chakras. Cómo toda la energía vital de todos los centros de energía proviene de esa energía ancestral que circula a través del primer centro que nos ancla y nos enraiza y nos estabiliza y nos da fortaleza y firmeza y solidez y consistencia. Pensamos que esa es la tierra de la vida. Reflexionamos sobre esa tierra profunda en la que estamos centrados y arraigados de la cual nos nutrimos y de esas raíces firmes de solidez y de consistencia nos vamos proyectando como si fuéramos un arbolito que creciera hasta nuestra edad y hasta nuestros años que floreciera y diera su fruto y se volviera a sembrar en la tierra fértil en la tierra húmeda de nuestra vida y así en silencio reflexionamos sobre ese misterio del fruto y la semilla reconociendo reconociendo que hay más frutos en una semilla que semillas en un fruto reconociendo que somos producto de esos arquetipos de la creación que se sembraron en la tierra del nosotros y ha ido ascendiendo a través de cada yo el yo la persona que representamos y que va ascendiendo para encontrarse de nuevo en ese punto de unión que es el alma y así vislumbramos que tenemos raíces en la tierra y que florecemos en el alma y que tenemos raíces en el alma que nos vamos sembrando desde esa semilla los arquetipos del plan de nuestra vida que el alma conoce y que florecemos en la tierra florecemos así en el cielo florecemos así en la tierra es así en el cielo como en la tierra y es así como nos anclamos como nos enraizamos tomamos de nuevo conciencia de nuestra respiración experimentamos un sentimiento de gratitud por la magia de vivir por la magia de la raíz que permite las flores por la magia del florecer que permite el fruto y la semilla para volver a enraizarnos por esa magia del sol que coagula de la alquimia como descendemos desde el alma nos coagulamos nos densificamos nos precipitamos nos materializamos como ascendemos de nuevo desde la tierra nos disolvemos florecemos fructificamos nos realizamos y así contemplamos ese misterio del nacimiento y de la muerte las dos riberas de la vida que nosotros demarcan esa corriente que va ascendiendo como el agua desde el hielo que se derrite en la nieve se precipita hacia el mar se evapora vuelve a ascender se precipita el misterio alquímico del disolverse del precipitarse y condensarse esos dos grandes movimientos de la vida y aceptamos el movimiento de descenso de enraizamiento el movimiento que nos fortifica en el seno en nuestra propia tierra con un sentimiento profundo de gratitud respiramos profundamente abrimos los ojos experimentamos un sentimiento de gratitud bueno Marcelina ahí tenemos una bueno perdóname que te diga Marcelina yo sé que eres Marcela Marcelita o Marce o Marcela bueno ahí estamos es una pequeña propuesta de enraizamiento para ir utilizando el símbolo del cuerpo el símbolo humano que se esconde detrás de nuestra anatomía para ir encontrando esos bellos procesos de transición que se dan entre nuestros distintos centros de energía muy bien que más se te ocurre bueno ya tenemos raíces ahora con que continuamos yo creo que tenemos raíces lo podemos dejar en este proceso de enraizamiento como una invitación es a cultivar la tierra realmente somos agricultores somos cultores de nuestra tierra asistimos al cultivo de la vida es así como vamos quedando en nuestra cultura como vamos conformando nuestro carácter puliendo nuestro temperamento puliendo nuestra personalidad es así como vamos ascendiendo entonces lo que yo te propongo es esto que vamos paso a paso nos he hecho una primera sesión para encontrar esa fuente de energía relacionada con la suprarrenal y con el primer chakra hemos hecho una segunda en la que continuamos en esa propuesta de enraizamiento de autoafirmación iremos hacia una tercera en la futura sesión en la que vamos a acceder al misterio sagrado del sacro el el sagrado de la fusión de la unión el misterio del sexo que no es un misterio personal sino que es un misterio en el universo para poder acceder a esa energía mágica de la creación en el plano físico acceder a esa energía básica que permite que se manifieste el hijo como un testigo de nuestra interacción para acceder a esa energía que representa las ganas de también la pasión por la vida que representan la libido esa es la historia de la libido como una fuerza poderosa que nos llena de ganas para vivir que nos llena de ganas de unirnos al opuesto para revelar su complementaridad y en esa unión también revelar ese campo de relación que surge y es el testigo de nuestra unión así que ahí tenemos un misterio sagrado que tiene que ver con el segundo centro de energía pero lo que yo te propongo es que durante este tiempo cultivemos la tierra de la vida y sepamos que regresemos al pasado donde está la tierra de la vida pero no para quedarnos congelados en el pasado sino para cultivar de nuevo el pasado a la luz de la conciencia del presente y liberar las lecciones no aprendidas y como aprendices humildes remover la tierra y aún en la tierra removida de las heridas e encontrar detrás del dolor todas esas bellas lecciones de amor que nos esperaban para que si el pasado la tierra no sea como la dureza de un obstáculo irremontable sino esa tierra blanda fértil húmeda que nos permite sembrar lo mejor de nosotros y encontrar aún a nivel físico esa fuerza portentosa del amor que se manifiesta a través de la sexualidad ¿qué te parece? me parece nos lanzamos claro que sí bueno te agradezco muchísimo continuamos en este camino de la paz creo que es muy útil pensar en esa tierra en eso que hemos recibido como el fertilizante ¿no? como el fertilizante que nos va a permitir seguir nutriéndonos independientemente de las circunstancias que haya habido así que claro aquí estamos en la tierra de la paz me parece una maravilla y la tierra de la paz no es algo que ya está hecho no es algo que nosotros hacemos la paz se hace nosotros recibimos el don maravilloso del cuerpo el don maravilloso de la naturaleza el don de la tierra pero ahí nosotros tenemos que cultivar la paz la quietud y esa quietud es hija de toda la turbulencia de la misma manera como este universo es hija de una gran explosión realmente nosotros regresamos al origen cuando encontramos en el vacío la soledad la serenidad el silencio la interiorización esa tierra profunda del nosotros así que la paz también es un cultivo y no es la paz de toda la tierra sino que esa se empieza a realizar cuando tú cultivas tu paz cuando tú vives en paz cuando con gratitud reconoces esos preciosos dones de la vida en los cuales te soportas así que ahora de lo que se trata es que tienes la tierra tienes vamos a tener las semillas muy relacionadas con el segundo set de energía con la creatividad y a lo que vinimos a sembrar no tanto cosechar que la cosecha depende básicamente de la siembra es bueno que advirtamos en ese sentido Marcela que buena parte de la falta de paz de la violencia viene de la corrupción que la corrupción viene de la ambición y que la ambición viene de la necesidad de buscar afuera lo que no hemos descubierto dentro de nosotros mismos la invitación es a que encontremos esa paz esa tierra de la paz adentro adentro voy a... voy a... Gracias por ver el video.